Ahí tengo selección de errores, descaches de todos y como uno tiene que dar ejemplo, voy a empezar conmigo, con el peor descache que he cometido en toda mi vida, 30 años trabajando, esto es lo peor que me ha pasado en un escenario, realmente ese día me dio mucha vergüenza, pero como les digo, he aprendido que esos errores hay que aprender a reírse de ellos, como dice John Jairo Pérez, vacílate la vida o si no la vida te vacila, pero se las quiero compartir principalmente para animarlos, para lo que viene, para el festival virtual del Trobar, para que se animen y si se descachan no pasa nada, somos seres humanos, no somos robots y esto pasó en Cúcuta en el año 2010, me pusieron una gota rima terminado en la palabra URA y creo que tengo el récord de haber sido el trovador que hizo en la gota rima más corto de la historia, no hice ni siquiera una trova, porque empezó Carriel, él dijo en sus dos rimas altura y pura y yo en el segundo verso de la primera trova repetí una de las rimas de él, entonces esto fue un descache que pasó en el año 2010 y con ustedes el descache de oro. Ahora van a escuchar una tanda con altura y un aplauso para ustedes que es la gente más pura. En verdad ya ver Carriel y hágame una trova pura, pues donde pierdas... hay que reconocer que hay que estar bien concentraditos de Aldo Julián, salió... de oro porque arrancó en pura, salió como minero en pura, salió como minero en pura el pobre Aldo.